Fallece la conocida actriz de cine para adultos Taina Fields en Trujillo. Las primeras informaciones es que atento contra su vida ingiriendo veneno para ratas. Hace unos días realizó una entrevista donde mencionó que fue víctima de acoso. ¿La conocías? Bienvenido una vez más a TikTok, oye noticia. Le traigo malas noticias. Esta actriz se acaba de quitar la vida en el día de hoy. Según lo que dicen por ahí, a ella le estaban manipulando un tal novio que tenía. Pero aún se está investigando el caso sobre este caso que la verdad es lamentable. Una chamaca joven, valiente, tan hermosa, tan sincera, ya que yo fui seguidor de ella. Y creo que también, tú también fuiste seguidor de esta dama que en el día de hoy no estará en este mundo con nosotros. No vas a hacer bastante falta tu contenido. Te queremos bastante y que Dios te tenga en un mejor lugar y que el Señor te me bendiga donde quiera que esté. Pero antes de ver este video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica. Fallece la conocida actriz de cine para adultos Taina Fields en Trujillo. Las primeras informaciones es que atento contra su vida ingiriendo veneno para ratas. Hace unos días realizó una entrevista donde mencionó que fue víctima de acoso. ¿La conocías? Fallece la conocida actriz de cine para adultos Taina Fields en Trujillo. Las primeras informaciones es que atento contra su vida ingiriendo veneno para ratas. Hace unos días realizó una entrevista donde mencionó que fue víctima de acoso. ¿La conocías? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!